Y ya estamos de nuevo aquí en Hechos con Platanitos y seguimos con mis amigos los jueces de Tengo Talento, Mucho Talento y bueno que hasta nervioso los veo ya porque nos vamos a echar un tiro de gracia Tiro de gracia, tiro de gracia Bueno así que que les parece si empezamos con Don Cheto Venga Don Cheto a ver que le toca El público le está apoyando, déjame la caja Apunta Don Cheto hacia esa pantalla, dispara y tómate la selfie Por 15 puntos Don Cheto Tiene que intentar agarrar un cerdo y tomarse una selfie con él Por eso se llama tómate la selfie Ay joder, están bien locos aquí Platanitos, cada vez más locos Bueno vamos a ver los cervitos, mire usted que bonito corral Ah no le hacen ahorita más a ver A ver Don Cheto Ay con permiso, tómate la selfie Ahí están los puerquitos y ahí va Don Cheto a tomarse una foto A ver cuál de los puerquitos escoge, ahí corrieron asustados No, no, venga para acá No está tan fácil, no está tan fácil Don Cheto Hay que corretearlo Acuérdese de Michoacán Quieren escapar ahí como baby el puerquito valiente Ya lo agarró No, no, no Me está tranquilizando No, 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 no Espérate hijo Anda buscando el teléfono para sacarse la selfie ¿Dónde quedó el teléfono? No, 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 no Se está quejando el puerquito No, es Don Cheto el que está quejando Es Don Cheto el que está gritando Esto es lo más fácil del mundo Vamos a ver si es cierto Pegadito a la cara, pegadito ¡Qué buena selfie! Ahora es el turno de nuestro anfitrión Platanito ¡Sí, señor! Venga, Platanito, apuntándole a la pantalla Platanito se prepara para disparar Ahí está ¡Dispara! ¡Ahora! ¡Y le tocó! ¡Patitas! ¿Para qué las quiero? Tienes que quitarte los zapatotes y entonces meter tus pies y adivinar quién es lo que hay ¿O sea, sin zapatos? ¡Sin calcetines, sin nada! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! El público sí va a poder ver qué es lo que estás pisando, pero tú no Pero no griten porque me espantan ¡Ayúdame! ¡Don Cheto, me ayuda a quitarme mi... ¡Vénganse, muchachos, porque nos vamos a divertir! Ya está ¿No puedo ver? Tú no puedes ver, pero nosotros sí ¡Ya viste el grito del público! Así lo tengo que ver ¡Sí, sí, sí! ¡Métela, métela! ¡Vamos ahí! ¡Ahí va el primer pie! ¡Los dos! ¡Y nos tienes que decir qué es! ¿Qué? ¿No puedo ver? No ¿Qué es? ¿Y la cantidad? ¿Un qué? Conejito ¿Puede ser? Son los conejitos blancos ¡Puede ser, puede ser! Conejos blancos ¡Ay, conejos blancos! ¡Tómale gusto! Adivina qué es ¡Eso! Son como canguritos ¡Ay! ¡Bringan! A ver, como canguritos Como... ¿Qué es? Cuyos Este... ¡Ah! Como... Como... Conejos de campo ¡Ah! Bueno Platanito dijo que conejos de campo, ¿no? Sí Bueno, pues entonces ahora sí Puedes asomarte para ver qué es ¡Eran ratas! ¡Eran ratas! ¡Rapen acá! ¡Ah! 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 ¡Qué rechado! Bueno, mientras sacamos esas ratitas de campo ¡Es el turno de Don Pepe Garza! Pepe Garza se prepara para disparar ¡Qué le irá a tocar a Don Pepe Garza! Y ya estamos... ¡Ahora sí! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Ay! ¡Te tocó cuánto cuento! ¡Por 12 puntos! Aquí tendrás que contarle un cuento a unos niños que son muy traviesos ¡Eso es todo! ¡Ah! Está sencillo ¡Por 12 puntos! ¡Mira! Ya los conozco Te voy a ir quitando el saco ¡No! Está facilito Yo mientras te voy a quitar el saco mientras pasan esos pequeños traviesos ¡Ah! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ay! ¡Hola! Y tienes 45 segundos, Pepe Garza para contarles este lindo cuento que aquí está ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¿Cómo pasó este cuento? ¡Abuelito, por favor! A ver, Don Cheto ¿Cómo pasó este cuento? Siente ese Don Cheto Niño, salúdenos a Don Cheto Salúdenos a su abuelito ¡Eso! Don Cheto Bueno, ¿el cuento que sea? Sí Son muchos El que más te guste Pero mis lentes No leo nada ¿Tú tienes lentes de leer? Pedro y el Lobo Este es el primero Vamos a ver Don Pedro y el Lobo Bueno Había una vez un pastor que se llamaba Síguele, Pepe No, nada, güey No, nada Cuéntalo, cuéntalo No, nada No voy a contar Síguele, Pepe Tienes que leer, Pepe Pepe, Pepe Tienes que leer No puedo Dice Sigue, sigue A Choraleo Dice que entró Niño, niño Respeten a su abuelo A Choraleo Un aplauso Un aplauso Para Pepe No logró los puntos Porque no leyó nada Pésamelo Bueno Y te toca a ti, Gerardo Pues todo mejor que las ratas Llegó el turno de Gerardo Ortiz Ahí se prepara Gerardo para disparar Ya En este instante Dispara Globosecita Por nueve puntos aquí Tienes que cantar la canción de ¿Quién se anima? Pero Pero No va a estar tan fácil Porque tiene que aspirar Elio A ver cómo le sale la voz Ahí vienen los globos con Helio Gerardo nos interpreta ¿Quién se anima? No, déjenle ir todo, chaval ¿Quién se anima? Con mi compadre ¿Quién se anima? ¿Le pueden hacer los coros, por favor? Coros, coros, muchachos ¿Quién se anima? Con mi compadre Cuando me viento Cuando me viento Es como pararme la brasa Señores, yo soy llamazo Su hijo del licenciado Siempre he tenido el respaldo Ay, güey Ay, güey ¿Eso es por qué me pusieras? ¿Eso es por qué me pusieras? ¿Eso es? Coros, coros Tengo buenas amistades Es un hombre Es una ventanura Pero canta la pendejo Perdón, no cheto ¿Verdad? Cátula Ay, es el barrio, don Cheto Sí, marea, marea También me gusta la fiesta Amigos, esto fue el tiro de gracia El ganador es por 15 puntos Don Cheto Con su palustra fértil Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!